Vamos a pasar de estos Vamos por aquí Al templo Vale, aquí es donde estaba la armadura esa Entonces, pues bueno, pues la armadura Hola, amigo Buah, eso es que me revienta ¡Me revienta! Vale, vamos a calmarnos Vale, no hay nada que le rompa la postura Mierda de pavo ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cómo no te falta de juego? Un montón No hemos llegado a la mitad Más para arriba pasamos de los enanos Porque si no ¡¿Qué haces?! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Vamos a saltarnos al enano este Toma el viento, tío Repetimos La armadura loca Tío, una armadura del puente, tío Me está dando la brasa Pero vamos Me está dando la brasa De nada de verte sufrir Me da estrés A ver, contra este ¿Qué podemos? La lanza es demasiado lenta Hombre, tenemos el abanico A lo mejor es una buena idea A ver qué tal Joder, tío Pensaba que no me había dado Es que tiene una espada Que vamos Estupende larga Vale, ¿y ahora qué le podía dar? Se me va la cámara Ok Déjate Tiene que romper el buende Eso sí que lo sé No Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me cago en su padre La armadura pesada Tío, la armadura idiota Podemos decirle de mil maneras Pero Es un enemigo especial Que no se mata Combatiendo Sino tirándolo abajo Tío, yo qué sé Vale, lo que veo Es que el abanico No le ha hecho nada Entonces Podemos utilizar Sabimaru Que envenena Aunque este no No se envenena nada Porque tiene una armadura Que para qué Entonces ¿Por qué está vibrando Mi casa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kaete Joder, el pavo ¡No! Vale ¡Joder! Vale ¡No! ¡Le he quedado poco! ¡No me quedo! Es Speeder Shinobi, tío Vale, Sabi Manu no le sirve para nada Es que no le sirve nada Vamos a probar con la pluma de cuervo El único que se me ocurre Pero ahora ha estado a punto de matarlo O sea que, ojo ¡No! Joder Spider-Man Spider-Man John Forever Spider-Man 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 ¿Me dejas? ¡Me dejas en paz! ¡Hijo pesado! Vámonos Vámonos Vamos Vamos a intentarlo Yo que sé ¡No! No Pallao, tío Vale Vale Mierda Mierda de pavo ¡Ah! ¡Mierda! Me mató Claro que sí A Total y Acured Vital No me gusta mucho No me llama mucho la atención La verdad Voy a intentar otra vez Pero Me ha matado Claro que sí ¡Qué asco me das! ¡Pavo! ¡Qué asco me da la armadura Dios Cuando lo subo a YouTube Será como un capítulo entero De Muriendo en la armadura Tío ¡Qué asco me da! Joder ¿Y eso que he mejorado la calabaza? Que si no Hubiera palma Es que en espacios pequeños No me gusta En estos espacios pequeños Pese a que ¡Mierda! Rompe, rompe Puente, rompe Vale Vale ¿Qué hace? Pero si he usado El ¡Joder! Qué asco La puta armadura Se va a llamar El capítulo Pero vamos Descarado Es que no puedo Es que tiene una espada Que Que asco me das ¡Pavo! Pero si se puede ¡Mierda! No tengo curación ya. Claro que sí. Se caga en todo lo acabable. Es que me cago en todo ya. Me tiré la armadura esta. Dios. Cómo me tiene. Y estoy bien leveleado. O sea, no es ningún problema de level ni nada. No le hace nada a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mal acaba. Estoy pasándolo muy mal. Solo se me ocurre utilizar mi amorosa lanza. Intentar hacer algo, pero... Aún así... Estoy pasándolo mal. Acaba. Hoy toca el capítulo de pasarlo mal y no poder avanzar. ¿No? Dos horas pasándolo mal. Se va a llamar el vídeo. Y va a ser dos horas de pasarlo mal. Es que no se me ocurre cómo destrozar a este pavo. Es que la lanza es muy lenta, entonces... Es que... No sé, tío. Un clip con todas las muertes. Oye, hacer clips, ¿eh? Estaría guay. ¿Tú qué? Es que te cojo y te reviento. ¡Vamos! Es que no veo nada, tío. Es que no me puedo mover. ¡Joder! ¡Qué asco me das! ¡Pavo! ¡Qué asco me das! ¡Ojalá te mueras! ¡Qué asco me das! ¡Pero es que mirad! ¡Qué asco me das! ¡Ojalá! Farmea más Farmea más En este juego no se puede farmear, amigos No se puede farmear Habilidades como mucho, pero ya tengo las que Son necesarias Nosotros son bastante... Pesado que es el enano este, tío Empiezas a quedarme del juego Me cago en todo lo que se menea Ya Ya no sabe ni hablar Es que lo estoy pasando muy mal O sea, estoy de la puñetera Bicha esta que no me deja avanzar En el juego, porque tenemos que matar a esta o matar A los otros dos, pero digamos que los otros dos Son como adicionales Y esta, pues Es la que nos permite movernos Pero, uff, qué asco me das, qué quieres Sí, onigiri, onigiri Tu padre Sí, intenta hacer lo que tú quieras Pero te voy a reventar la cabeza A ver aquí Me dejas en paz, por favor Gracias Te está cargando el puente No puede ser Esto no puede ser Es que no puede ser Qué asco penas, tío Qué quieres No puede ser No puede ser Vale Vale No puede ser Vale No puede ser ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Dios! Lo típico del ascensor ¡Qué asco! Me estoy poniendo muy nervioso, tío Estoy perdiendo ya más dinero Pero ha habido dos veces que estaba a punto, tío Vale ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vuelve a la pierna! ¡Suscríbete! ¡Qué asco me da! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tengo miedo! Vale, postura rota y todo Vale ¡Tengo miedo! Tengo otra técnica ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me queda poco, ¿eh? Pero aquí lo estoy pasando mal. ¡Va, tío! ¡Le quedaba un toque, tío! ¡Un toque! ¡Por Dios! ¡Un toque, tío! ¡Un toque! ¡Es que estoy muy nervioso ya! ¡Es que me está quemando, tío! ¡Un toque! ¡Ya me canso, tío! ¡Queda nada! ¡Le queda nada! ¡Ya le tengo pillado el rollo! ¡Joder, me dais ánimos para seguir viviendo! ¡No! 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 Vale Joder, como ha malado Joder, como ha malado Mierda Joder Voy a mirar un momento el internet, tío Me estoy cansando ya Mierda Vale Vale, creo que ya tengo una idea He leído algo Que no me acordaba del Mikiri, tío Pensaba que no funcionaría con él, no sé por qué Tengo una idea Ha llegado el momento de que caiga La puñetera armadura que llevamos una hora y diez minutos Va, con los barrenos mismo Este, esto es lo bueno, tío No 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 Vale Vale No, no le he esquivado Vale Bueno, bueno, voy mejor, ¿no? No 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 ¡Suscríbete! ¡Vente, primo! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo a tomar por el culo para más y si lo cuentas a tu hijo a su madre a la madre de su madre y a su padre joder o dios 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 espérate que no me mate ahora otro pavo porque